Mi gente, sigan apoyando el show de Luizni Corporan, suscríbanse al canal, denle like y comenten que esto es real. La Vuelta Llano de México es el show de Luizni. Te suscríbete a YouTube Luizni Corporan. Yo siempre he dicho que buenos negocios preservan amistades y si no se puede hacer negocio, mejor no se hace. Le voy a hablar de un círculo de amigos que lograron conectar, convertirse en una familia y luego de cierta manera hacer negocio. Y es secreto, DJ Sammy y en la última etapa, Bubaskin. Al parecer están en un dilema y es en torno a términos de negocio. Ojo, ese es el problema a veces de hacer negocios con amigos, que la cosa se hace de boca. Fírmame aquí, no me firma. No está bien, sabes que fulano me dio loco, dale banda a eso. Cuando tú haces negocio con un desconocido, tú lo haces por la línea porque fulano tú no lo conoces y no confías en él. En la confianza está el peligro. Ellos se han publicado varias cosas en Instagram, Edwin. Vamos a leer un poquitito de lo que ellos han publicado. Y para el que no sabe quién es DJ Sammy o Bubaskin en la carrera de secreto, han sido los productores con los cuales él ha pegado la mayoría de sus grandes éxitos. Sí, uno de los éxitos más grandes de secreto, que es Real Guerrero, es producido por Bubaskin. Pero y eso es la última etapa. Sí, es la última etapa. DJ Sammy es parte fundamental de la carrera de secreto, pero te estoy diciendo uno de los éxitos más grandes en esta nueva etapa de secreto. Que lo produjo Bubaskin, como tú dices. Bubaskin, Bubaskin también. La Vuelta. La Vuelta. Es un gran productor ese muchacho. Y para mí, yo me atrevo a decir que es uno de los mejores productores en estos últimos cuatro años que hemos pasado. Lo que pasa con Bubaskin es que Bubaskin es un tipo bastante... Se prefiere mantenerse en su lado, quizás, que el sonido efímero. Y aprendió del negocio precisamente antes de su pegada. O sea, Bubaskin está bien organizado. Incluso yo lo sigo antes de grabar con secreto. Veía sus tutoriales en YouTube. Un tipo muy preparado. Sí, sí, él tiene una serie de podcast que hace como así, semanal, que él lanza un video en su canal de YouTube, así, dándole motivación a estos nuevos talentos y todo. Pero no es el primer lío que él tiene con esto. Porque tú sabes dónde que está, dónde erradica el problema, Luisny. Sí, ¿dónde? Es que la gran mayoría de artistas de República Dominicana, digo aquí porque eso se lleva mayormente aquí. Y estamos aquí. Y estamos aquí. Quieren ser muy amigos con los productores. Pero como quiera, podemos ser amigos, pero vamos a hacer el negocio. Pero el negocio se divide de la amistad. Y no es una ni dos veces que él ha pasado por esto. Él pasó eso con Crazy también. Sí, tuvo una situación con Crazy. Él tuvo una situación con Crazy. Búscame ahí lo que pusieron en sus historias, tanto Secretos como el mismo Bubaskin. Y creo que Sammy entra a la escena, pero lo de ellos es un tema ya más personal. Y estamos asumiendo que lo de Bubaskin ha sido algo para secreto porque es el artista con el cual él ha tenido más trabajos y ha hecho más proyectos musicales. Sí, ellos se están publicando desde ayer. Secreto no ha publicado así constantemente, solamente le puso una publicación y Bubaskin se la respondió para atrás como con cinco. ¿Qué subió Bubaskin? Él puso, yo he escuchado cuentos de productores que han generado y no han reclamado su derecho de que por miedo al cantante, porque no se le vaya el cantante. Todo el productor que ejecute una práctica para mí es un, y puso una mala palabra ahí, ya tú sabes. Eh, cuando te tumbe lo disco de tu llamado, de, haciéndote tu llamado, tira el pleito, analfabeto, le llamó. Mala mía si te dejo sin canal de YouTube con veinticin, con veintiún strike. Eso lo dice Bubaskin. Eso lo dijo Bubaskin. Como yo confirmo, y aclaramos de que el post realmente ha sido para secreto, porque secreto subió una historia, una imagen donde pone la gente que muerde a la mano que lo alimenta, normalmente lame la bota que los patea. Eso lo puso en su historia. Y Bubaskin se lo respondió para atrás. Y le pone, eso te aplica más a ti que a uno, dinosaurio. Sí. Tú ves, ahí está el problema, amistad, negocio, al día de hoy mira por dónde van las cosas. Y ya se está hablando ahí hasta de cosas personales, porque puso una historia ahí que creo que es algo personal. Pone aquí Bubaskin en su historia. Ese verdugo mandó un abogado a la hermana de DJ Sammy una vez por cincuenta mil pesos, y no quiere ahora que lo breguen por millones. El diablo te va a venir a buscar personalmente con todo y tus salmos diarios. Desmiente, le pone a DJ Sammy. Mírala, contémplala, deseala, añora la que lo vas a comprar con mi cuarto. Eso es una urus, creo que fue. Y el último post de hace dos horas, dice que voy a tragar aire. Señores, lean para que no tengan la nuez que tiene este dinosaurio en la cabeza. Es una conversación de WhatsApp donde ponía una risa. Yo sé lo que pasa. Cuando los dos se junten me llaman. Aquí estaré. Vas a tragar aire, hermano mío. Por loquito, sabiendo tú que yo no tengo hambre con dinero. Perdió un amigo, ya lo sabe. Di que amigo, va a seguir. Pampel y leche. Por lo mío, yo me le muevo hasta Shakira. M.M. O sea, Bubaskin ya le declaró una guerra personal. Sí. Según él, está reclamando lo de él. Y una de las químicas que se pierde de Luis, ni simplemente por el tema económico. Una de las mejores químicas que ha tenido el movimiento. Te dije ahorita, comenzando el comentario, que buenas amistades o buenos negocios pueden preservar una amistad. ¿Cómo un buen negocio? Firmando un documento. Si se dice que al productor, por ley, le tocan tanto. Eso hay que dáselo, usted quiera o no quiera. Sí. Ahora, aparte de eso, la otra negociación que puedan hacer, porque recuerde que en el caso de Bubaskin, produjo muchos éxitos. Por ejemplo, Real Guerrero. ¿Cuántos millones tiene Real Guerrero, la versión original? Creo que tiene 58. Se aproxima a los 60 millones. La última vez que lo vi, creo que. Real Guerrero ahora mismo tiene la versión original. Oye, tú estás muy lejos de ahí. No. 85 millones. 85, 85. Y la versión Remix, que es Farruko, una versión que él hizo un plug, tiene 54, y una versión con secreto, 21 millones. Estamos hablando de aproximadamente ciento y pico de millones de visitas que él como productor debe recibir. Ahora, lo que se acordó desde el principio, porque no digo que es el caso de Bubaskin, pero conozco productores que agarran la canción. ¿Cuánto tú me cobras, Edwin? Vamos a poner un 20% o un 30. Ok, yo te voy a dar tu 20%. Se pega la canción. Yo le invierto mi cuarto como artista. Yo grabo mi video caro. La canción se convierte en un éxito grande. Yo te dije, considérame, no quiero un 10. Vamos, para yo trabajar a la norma, a mí hay que dame mi 20. Yo te doy tu 20. Cuando el éxito consigue 100, 200 millones, ¿tú quieres más? Pero sin tú date cuenta de que tú me cobraste. Pero que no, es que ya tú me dijiste que era un 20. El éxito puede tener 200, 300 millones y usted me pidió un 20%. Que no digo que es el caso de Bubaskin, ¿pero qué? Para eso existe un negocio. Tú empaparte de qué es lo que te toca legalmente porque al que hace la pieza o el instrumental le toca un dinero obligatorio porque es parte fundamental de ese éxito musical. Tú sabes que este lío, creo que ellos son los únicos que saben qué es lo que está pasando ahí. Porque él habló de 21 Strike y él ha producido muchas canciones de secreto. Inclusive, creo que la penúltima canción de secreto fue producida por él. La canción Aficiado de un Chucky, parte 3, tú sabes que son tres partes, fue producida también por Bubaskin. O sea, este lío al parecer es de hace dos o tres meses porque secreto acaba de lanzar una canción a la madre. Aficiado de un Chucky también hubo otro productor que tuvo participación de las versiones que se hicieron anteriormente. Lo que pasa es que como Bubaskin trabaja con secreto directo, hasta la voz secualizar se la mandan a él. Creo que JS. JS tuvo en la segunda parte. Sí, pero ok, digamos que todo eso es cierto. ¿Quién lleva la de perder más, económicamente hablando? Económicamente, el productor. El productor. ¿Por qué? Bueno, en este caso, secreto tiene mucho más dinero que él. Porque secreto es un artista que ha pegado muchísimos éxitos y antes de Bubaskin trabajar con él ya secreto tenía dinero. Pero este muchacho, que no realmente, no sé lo que está pasando porque nos estamos enfocando en posts de Instagram e historias donde quien los publica está planteando su punto de vista. Secreto más que responderle y subir capture o conversaciones, simplemente puso una frase, entre comillas, de lo que, de un adagio a una frase popular, digamos. Pero hay que ver la otra campana de por qué la diferencia que está reclamando Bubaskin y lo de los 21 strikes. Si se van o él comete esto y se van a la vía legal, le puede perjudicar porque independientemente tú hayas sido el productor, no te da el derecho a tú agarrar el canal del artista y someterlo a afectarlo de esta manera. Porque el que hace la ley, hace la contra fácilmente mandándole 21 strikes, se jode Bubaskin. Sí, sí, claro. Es sin duda porque que Bubaskin, no que vive de los artistas, no, van de la mano, el artista y el productor. No vive de los artistas porque hay más artistas. Sí, pero cuando él hace. Este tipo de cosas, los artistas van a tener hasta miedo de ir a producir con él. No, es que no hay que tener miedo, simplemente si usted va a grabar conmigo. No, pero espérate. Simplemente si yo voy a grabar una canción con usted, se acuerda y se firma antes de. No puede tener miedo el artista que entiende lo que vale el productor. No. Porque yo veo que él ha hecho muchas canciones a musicólogos. Bien. A lápiz consciente. También. A químicos. Y no ha tenido ese problema que se ha ventilado en las redes. Pero con secreto que es una de las mejores químicas. Pasa esto, que me lo encuentro extraño. Yo creo que eso viene por el tema de la guagua. Porque como él subió la guagua a la historia, posiblemente entienda de que ese tema debió dejarle más dinero. Y él no ha recibido o percibido lo que él sabe o cree debe ganarse. Pero el lío es que, imagínese, los muchachos explotan a nivel de redes. Y ahí hay conversaciones. Hay situaciones personales que han sido publicadas. Y me da mucha pena porque yo, que conozco a Secreto y al mismo Bubas King, son gente que se llevaban como familia. Y yo que fui al estudio de Bubas, incluso habiendo... Bubas hizo una vez conmigo algo que me marcó. Y era que estábamos en el estudio. Y él... Estaban hablando, muchachos. Secreto viene con unos temas durísimos. Oye, ¿hasta dónde va la lealtad? La lealtad de una persona. Estábamos en el estudio, Bubas. Coño, Secreto tiene unos temas, Luis, ni que vienen para el año que viene. Y uno de los muchachos que anda conmigo dice de la nada. Pon palpa, escuchalo. ¿Y tú sabes lo que dijo Bubas King? Dijo, no, manito, yo no presento proyectos si no es el artista que está ahí y me dice ponlo. Porque eso es faltarle. Él le dice, posiblemente ustedes no lo van a hacer. Pero si viene una gente aquí, me graban esa canción y se me filtra y le roban la canción. Oye, su lealtad. Sí, lealtad y respeto. Desde ese león yo dije, coño, pero Bubas no solo se cuida. Oye, él está cuidando a Secreto. Sí. O sea, se trataban como familia y mira cómo el dinero daña todas las relaciones. Es una pena, es una pena. Yo en lo personal me gustaría que ellos se arreglen porque en esta nueva etapa de Secreto, porque si tú te pones a ver, a escuchar las canciones de Secreto, ahora mismo los colores que más le han funcionado a Secreto no han sido con DJ Sammy, han sido con Bubas. Lo que pasa es que Sammy también como que se quitó del proyecto y el mismo Sammy es que trae a Bubas King a la escena porque Secreto y DJ Sammy son amigos. Yo vi algo por ahí, creo que fue Sammy que publicó algo, su historia, según me mandó un seguidor, pero no fue directamente para nadie, más bien tratando de lidiar con la situación. Hay que ver cómo está la relación de Sammy también y Secreto porque, como tú sabrás, hace mucho que no lo vemos en proyectos así juntos. Sammy tiene su vida personal. Sabemos que ha pasado por diferentes situaciones, pero está como un poquito alejado también de la producción en el caso de DJ Sammy. Sí, hay otra cosa también, Luis, que hay que destacar de esto, o no destacar, sino de los palitos que le están cayendo a Secreto. Primero lo de Sequi, con el tema económico, de la supuesta firma, qué sé yo qué, sabrán ellos. Sequi cayó en un gancho ahí. Sí, cayó en un gancho. Porque las cosas que pasan detrás del telón con un amigo, eso no se puede ventilar. Yo sé que Sequi no es así y vi que al otro día le pidió disculpas. Está bien y Secreto te aseguro que entiende a Secreto porque ellos no son amigos, ellos son hermanos. Y en el fondo yo sé que Sequi nunca va a querer hacerle daño a Secreto, pero puso un huevo porque ahí le plantearon el tema y en vez de frenar, él lo que hizo fue que se desahogó, pero bueno. Un huevo que quizá le cueste la amistad de Secreto y durar años sin verlo a ellos una canción junto. Que otra de las buenas químicas también que tiene, los dos palos musicales de Sequi, dos de ellos, son con Secreto. O sea, y Porta de Bocón, que quizá se le zafó, míralo ahí. No, porque ya sé que es Sequi, él no necesita Secreto. Sí, pero Luínez, pero la amistad vale mucho. Esas dos canciones le sumaron bastante a Sequi. La amistad vale mucho. ¿Qué opina el público de esto? Atención, productores nuevos, orgánicense, vaya donde personas que manejen el negocio, que te enseñen. También hay productores como Chael, como este caso. ¿Cómo se llama este? Wow, se me fue el nombre. Breiko está organizadísimo. B1 con Chimbala. B1 también. O sea, hay muchachos que se informan. El mismo Bubas. Leo. ¿Bubas quién está organizado? Leo RD. Coño, vamos a leer un poquito. En vez de estar viendo todos estos videos chatarrosos y viendo Dipárate en las redes, busquen cursos de cómo organizarse los productores para que lo altita no lucen tigraje. Y si esas canciones se están limpiando a muchos artistas, lo justo es que tú como productor te limpie también y consiga un par de pesos. Claro, pero mira, ahí entra la parte de Luínez que tocamos al principio. La panadería de ellos. Cero pasos. En la confianza que está el peligro. Somos amigos, pero si es un negocio, fírmeme aquí. Tranquilo, fírmeme aquí. Un abogado, venga, léame eso. ¿Está legal? Ok, sí, son tantos. Pero ese acuerdo ya se hizo y no se puede volver a modificar, ¿eh? Sí, porque es que todo por lo económico se pierde. Y muchos nuevos talentos que posiblemente a través de YouTube estén viendo este contenido. Me gustaría también que dejen su opinión ahí debajo para saber el parecer de ello. Sí, claro. Opinen ahí en la caja de comentarios. Mejor sí, déjenlo ahí en los comentarios de YouTube. Venimos en breve que hay una artista invitada en breve acá en cabina. Nadie se mueva.